¡Muy buenas primates! ¿Cómo andamos? Hoy viene en grama Miquel Llorente, psicólogo y primatólogo. Como se sobreentiende, vamos a charlar sobre este campo tan denostado hoy día, la primatología. Trataremos de resolver una serie de dudas como ¿Quiénes son los primates? ¿Qué es la primatología? ¿Cómo se puede ejercer de ello en España? ¿Cómo es el día a día de un primatólogo? Si tienen los primates problemas psicológicos, o eso depende más de un marco moral. Si tienen cultura, sociedad. También hablaremos de cautiverio, de zoos y un montón de cosas más. Hablando con Miquel, uno se da cuenta de la pasión que siente hacia su profesión, de lo mucho que disfruta trabajando con animales no humanos. Hablando con Miquel, uno se da cuenta del arraigo de ese trono putativo que tendemos a arrogarnos los seres humanos en el planeta. De ese antropocentrismo falaz y rancio que se ojuzga, que nos lleva a solo ver y entender el mundo a través de la mirada del humano. Hablando con Miquel, uno disfruta. Y sin más, os mandamos un abrazo primate y comenzamos. Vale, pues a ver. Bueno, en primer lugar, para la gente que no te conozca, ¿podrías esbozarnos un poco, Miquel, quién eres, de dónde provienes, a qué te dedicas, hacer una pequeña introducción personal? Intentar hacer corta, para poder hablar de otras cosas y que no parezca esto un monólogo sobre mi vida, pero bueno, soy Miquel Llorente, doctor en psicología por la Universidad Ramón Llull. Estudié psicología en la Universidad de Barcelona y actualmente soy profesor de el programa Serra Hunter en el área de psicología básica de la Universidad de Girona. Hace poquito, hace un año y medio que tengo esta plaza. Llevaba 10 años vinculado como profesor asociado, pero ya sabéis que esto de conseguir una plaza es casi tan difícil como conseguir un PIR. Entonces, no es que me ha llevado 10 años, me ha llevado 3 años el proceso, pero bueno, esto es lo que soy. Me dedico fundamentalmente a la adolescencia en el ámbito de la psicología del desarrollo y la psicología básica. Doy clases en 3 grados este año, en criminología, en pedagogía y en psicología, por supuesto también. Y después soy el director del máster de primatología de la Universidad de Girona, que llevamos ya desde el año 2013, en octubre, si no me equivoco, iniciaremos la novena edición del máster, que es el único máster que queda en la actualidad en esta materia en todo el territorio español y de los pocos que quedan en Europa, incluso de los pocos que quedan en habla hispana. De hecho, es un máster que, a pesar de COVID y estas cosas, ha asimilado a muchos estudiantes también de Latinoamérica, sobre todo este año, estamos muy contentos. Me dedico a la primatología, al comportamiento animal, a la etología, a la psicología comparada, me da igual cómo lo podamos llamar, desde hace prácticamente 20 años, de manera un poco más seria, pues desde el año 2006. Y es lo que me gusta, y es lo que me llena. Me dedico fundamentalmente a la investigación tanto aplicada como básica, en el ámbito del comportamiento animal. Y siempre digo que ahí estamos, que también es un terreno de los psicólogos, compartido con otros profesionales, con profesionales del ámbito de la biología, con profesionales del ámbito de la veterinaria, con profesionales del ámbito de la arqueología. Y yo creo que esto es muy enriquecedor. En un momento en el que se habla tanto de interdisciplinariedad, de compartir, de no mirarnos únicamente al ombligo, que yo creo que es algo que a veces los psicólogos hacemos, de mirarnos únicamente al ombligo, yo creo que es muy interesante trabajar en un ámbito de la ciencia, de la investigación, que es tan abierto, que es tan abierto a disciplinas y que es tan abierto también a discusión, que yo creo que es algo que además se hace y que promovéis muy bien desde Engrama y os felicito. Y que yo creo que al final me ha enriquecido, me ha abierto mucho la mente y tengo una visión del mundo de la ciencia bastante abierta y bastante flexible. Fundamentalmente eso es lo que hago y lo que soy de manera muy, muy, muy resumida. Y como hoy más o menos nos vamos a centrar en el tema de la primatología, queríamos que en primer lugar nos introduzcas qué es la primatología, al final qué es lo que estudia y por qué un psicólogo ha de estar o debería estar interesado también en ese tipo de estudios, por qué le han de interesar los monos, entre comillas. Claro. Y bueno, y en general la conducta animal, no solo la conducta humana. Terapias Contextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad. La primatología es algo tan simple como la ciencia que estudian los primates. No tiene más. Cuando hablamos de primatología pues hablamos de ese campo interdisciplinar, de ese campo compartido que yo os comentaba hace un rato, en el que cabe mucha gente y en el que también estamos nosotros, en el que también estamos los psicólogos. Sí que es cierto que cuando hablamos o cuando definimos la primatología como esa ciencia que estudian los primates, ahí entra todo. Ahí entra lo que yo digo, el lado oscuro, vivotecnia, por ejemplo. Y ahí entran también los buenos. Es decir, ahí entra aquellos que se dedican a hacer cosas malas con los primates en un laboratorio, investigación biomédica, que yo me declaro total, una persona totalmente contraria a la investigación biomédica con primates. Creo que estamos en un momento donde no tiene justificación. Y ahí estamos, ese otro gran grupo de primatólogos y de primatólogas, sobre todo de primatólogas, que nos dedicamos a investigar otros ámbitos de los primates. Fundamentalmente, la conducta, el comportamiento. Yo creo que gran parte de la primatología, tanto desde un punto de vista histórico como en la actualidad, es una etología muy conductual, muy cognitiva incluso, muy del comportamiento, de entender el porqué de las cosas a nivel de comportamiento, entender por qué los primates se comportan como se comportan y de entender, además, de qué manera ese comportamiento puede servirnos de modelo, de espejo, para entender la evolución de nuestra propia especie, de nuestro propio comportamiento. De hecho, yo creo que ese es el principal interés que pueden tener los primates para nosotros. Yo no me lo había planteado, es decir, yo nunca me había planteado, ostras, quiero ser psicólogo para dedicarme a estudiar primates y con esto entender muchísimo mejor el comportamiento humano. Para nada. Es decir, yo me lo encontré. Yo entré a la carrera con 18 años, como todo el mundo, con el objetivo, y en aquel momento yo tenía clarísimo que me quería dedicar a la clínica. Y además, a la clínica, sí que lo que voy a decir ahora es un poco fuerte, a la clínica psicoanalista freudiana radical. O sea, cosa que, también os lo digo que a la semana cambié de opinión totalmente. Cambié de opinión totalmente. Es decir, estábamos hablando del año 94, en aquel momento el programa de psicología de la UB, el plan de formación de la UB, era un plan docente, era un plan súper biologicista y cognitivista, y también con un componente bastante importante de formación conductual, la verdad es que, y lo agradezco, la formación conductual que tuve, y cambié de opinión muy, muy rápido. Me di cuenta en las primeras horas, los primeros días que la psicología era otra cosa. Y también tuve la suerte de conocer en aquel momento la segunda semana de carrera a Jordi Sabetetí, y pues para quien no lo conozca es el padre de la etología, de la primatología en España, psicólogo de formación, y coincidió que la segunda semana de carrera pues dio una conferencia en la facultad. Y recuerdo que nos dijeron pues mira, tenéis que ir al aula magna porque el profesor Jordi Sabetetí va a dar una conferencia sobre unos estudios que ha realizado en el Zaire, en aquel momento todavía el Zaire, en la República Democrática del Congo, con bonobos. Yo ni sabía lo que era la etología ni sabía lo que eran los bonobos. No tenía ni puñetera idea. O sea, como la mayoría de los chavales de 18 años imagino que en el año 94. Entonces, recuerdo que bajé a aquel aula magna como buen estudiante primero y una aula magna llena de gente, gente de otras facultades, facultades de la biología, facultades de geología estaba a tope y vi un señor mayor que empezó a hablar y que empezó diciendo yo estudié psicología con 40 años y me dediqué o ya se dedicaba a estudiar el comportamiento de gorilas y el comportamiento de chimpancés y empezó a explicar todo lo que él hizo en Guinea Ecuatorial en aquel momento y yo me quedé fascinado, fascinado. Yo dije, ostras tú, esto mola, esto mola, esto es diferente, esto es distinto, esto es algo que a mí nadie me había explicado, yo no sabía qué era esto de la autología y entiendo que esto lo puede hacer un psicólogo y entiendo que estudiar primates aparte de guay porque es muy guay y os lo digo, es muy divertido, es muy interesante, es muy útil para entender el comportamiento humano y al final con los años como estudiante primero y ya como profesional después te das cuenta y como psicólogo además y como siempre digo yo estoy orgulloso de ser psicólogo y de decir a vía voz que soy psicólogo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que somos, no nos tenemos que aborgonzar, creo que como psicólogo me di cuenta que sin esa pieza, sin ese ingrediente que son los primates e incluso sin otros ingredientes que son el resto de animales, esa comprensión del ser humano yo no la tengo completa, me falta algo, me falta, me falta contexto y me falta un contexto muy importante que es el contexto biológico, el contexto filogenético, el contexto evolutivo, entiendo la importancia del contexto ontogenético, de la ontogenia, que no todos los psicólogos lo tienen o le dan esa relevancia, yo tengo clarísimo, es decir, nuestra experiencia de vida es fundamental, es súper importante, nuestras experiencias buenas, malas, nuestra propia historia de aprendizaje, aquello que nos ha marcado, eso que se ha ido escribiendo en nuestro diario, eso es súper importante para entender cómo nos desarrollamos, cómo nos formamos como individuos y como personas, pero también es importante tener en cuenta la otra historia y es la historia biológica, la historia evolutiva, que es aquello que nos ha traído aquí, cuáles son esas capacidades, esos comportamientos, esos potenciales que tenemos para poder desarrollar, para poder comportarnos o para poder pensar de la manera en la que lo hacemos. Y para mí es importantísimo trabajar, ver, compararnos con otros animales. Es algo que la psicología siempre ha hecho, es decir, no podemos entender la psicología actual sin personajes que no nos tengo que presentar, como Skinner, como Zorday, como Pavlov, como Keller, que no serían o no hubieran aportado a la psicología lo que han aportado si sus estudios no hubieran estado basados en estudios animales. Sí que es cierto que de aquel enfoque de una psicología comparada mucho más dura, mucho más experimental, mucho más de laboratorio, pues esa psicología sobre todo a partir de los años 80-90 por el propio intercambio que ha habido entre psicología y etología pues es una psicología mucho más abierta también a entender el comportamiento de los animales en contextos naturales y por tanto mucho más próxima a la etología clásica pero yo creo que es una pieza ya os digo fundamental para mí como profesional y creo que tendría que ser fundamental en cualquier formación como psicólogo o como psicóloga y esto no es así el problema es que esto no es así mucha gente afirma o considera que la psicología es una disciplina minoritaria y yo digo que no que la primatología es una disciplina minorizada que es muy distinto es decir es una disciplina minorizada por los planes académicos de psicología o de biología o incluso de antropología es decir es una disciplina que está ahí que interés hay si no hubiera interés nosotros no tendríamos no llevaremos nueve años de máster de primatología llerando cada año somos un máster por suerte el de la universidad de Girona donde no nos faltan los alumnos y es porque interés hay cuando la gente no tiene suficiente formación pues a nivel legado pues al final se busca la vida como puede obviamente y nos podrías poner un ejemplo así para que sea todavía más evidente del día a día de un primatólogo no sé un ejemplo de algo que se pueda hacer sí el día a día de un primatólogo va a depender de dónde trabaje bueno y de qué es lo que de qué es lo que investigue es decir el primatólogo de campo que quizás es un primatólogo del que tenemos una percepción muy romántica muy idílica muy de muy de Zingudal claro eso es una eso es una visión muy idílica y muy romántica la primatología de campo no es así la primatología de campo es una primatología muy dura físicamente muy exigente físicamente y muy exigente también psicológicamente es decir no todo el mundo está preparado para trabajar 10 o 12 horas en unas condiciones muy exigentes desde un punto de vista físico siguiendo animales que no ves intentando desarrollar y aplicar pues una metodología científica rigurosa y seria esto no no son cuatro hippies que van a mirar monos sino que son científicos que están midiendo y observando el comportamiento de esos animales desde un punto de vista científico y utilizando una metodología observacional totalmente rigurosa y es una metodología dura es decir no yo porque yo nunca me he dedicado a la primatología de campo mi área ha sido ha sido otra pero es gente que se levanta a las 5 de la mañana de 5 a 5 llega por la tarde se comienza a pasar datos y al día siguiente otra vez en un primatólogo que trabaja en otras condiciones pues su día a día es distinto es un día a día donde ya os digo dependiendo de lo que hagas a veces no vas a pasar tantas horas delante de sus animales como en cualquier otro ámbito de la ciencia hay mucho trabajo de escritorio de estar delante de un ordenador de preparar proyectos de redactar protocolos de pedir dinero que esto siempre es algo que cuesta muchísimo de organizar proyectos yo por ejemplo tengo mucho más trabajo de gestión que propiamente de estar delante de los animales desgraciadamente al menos en el momento en el que en el que me encuentro y todo aquel que se dedique a la a la investigación con primates sea en cautividad o sea en el campo al final se va a tener que pasar muchas horas observando a esos a esos animales es un trabajo sacrificado y es un trabajo duro duro entre comillas no estamos hablando de una persona que está con un pico y una pala pero es un trabajo duro en el sentido de que son muchas horas de observación y es un trabajo que a nivel atencional requiere muchos recursos muchas horas de observación de estar muy atento intentar aplicar muy bien las técnicas de registro observacional y después muchas horas también de aburrimiento muchas horas de buscar bibliografía de analizar datos de al final un poco lo que implica la ciencia que es lo bueno que tiene la primatología creo yo que no tienen otras disciplinas que tu sujeto de estudio es un sujeto muy agradecido es un sujeto muy guay es un sujeto que yo siempre lo digo es decir siempre aprendes de ello siempre te sorprenden no pasa un día que no veas algo un detalle por pequeño que sea una mirada un gesto una postura un comportamiento incluso una reacción una respuesta que antes no habías visto yo creo que esto es algo que es muy guay que te refuerza mucho a continuar que es muy que es muy motivante y es un trabajo que además de no sé a mí siempre me ha movido pues una motivación más intrínseca de decir lo hago porque me gusta y ya está pues un trabajo que además tienes esta motivación extra que te da tu sujeto de estudio que es un sujeto de estudio además muy agradecido si además como es mi caso pues gran parte de mi vida científica pues se ha dedicado a la rehabilitación y a la recuperación de estos animales de animales maltratados fundamentalmente de primates maltratados pues el ver que además tu trabajo ayuda a que el bienestar a que la calidad de vida de estos individuos pues mejore pues yo creo que no hay premio por premio que este es un trabajo como el de cualquier otro muy enfocado a la ciencia al ámbito científico como anda en el mercado laboral el tema de la primatología es decir es fácil al final encontrar trabajo no lo sé al final yo entiendo que no será muy fácil pero digo a lo mejor tampoco hay mucho primatólogo y la proporción no es tan mala no lo sé mira si la pregunta me la hicieras en el año 99 que es cuando yo acabé la carrera y me quise dedicar a esto y me acuerdo que se lo dije a mis padres y mis padres me dijeron busca todo trabajo serio la típica de psicología sabes busca todo trabajo serio y tal entonces yo pues en aquel momento yo recuerdo además tuve mucha suerte pues yo acabé la carrera un viernes entregaba lo que ahora es el trabajo de fin de grado en aquel momento era como una tesina por la mañana por la tarde iba a una entrevista en una empresa en la zona franca de Barcelona y el lunes empezaba a trabajar en recursos humanos y además me pagaban muy bien yo siempre digo me pagaban muy bien y además pues bueno pues reconozco que no era un trabajo que me desagradara y aprendí un montón aprendí muchísimo muchísimo que después he podido he podido aplicar entonces en aquel momento era una locura es decir yo no hasta el año 2006 no conseguí una mi beca predoctoral y pude desvincularme de lo otro de mi trabajo alimenticio que yo decía que también quedaba de psicología pero lo único que me daba era dinero para poder pagar facturas y demás no me daba no me llenaba no me llenaba entonces en aquel momento fue era muy 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 difícil había pocas ofertas en el ámbito profesional y menos ofertas en el ámbito científico en el ámbito académico o sea era muy muy complicado a día de hoy estamos hablando del año 2021 la verdad es que el mundo ha cambiado las cosas han cambiado ¿es fácil? no no sacarse el PIR tampoco lo es no lo es el PIR tampoco incluso montarte tu consulta en casa tampoco es fácil ¿vale? o sea tienes que tienes que picar mucha piedra es decir yo creo que como cualquier ámbito en la vida pues es un ámbito que fácil no es la gente que quiere dedicarse a la música tampoco lo tiene fácil la gente que quiere dedicarse a yo que sé a cualquier otra cosa tampoco lo va a tener fácil entonces yo esto siempre lo digo es decir fácil no es pero es cuestión de como en cualquier otro ámbito de picar piedra ¿vale? de picar piedra y de picar piedra de formarse mucho de de estar conectado a ese mundo es decir yo es algo que siempre decimos a nuestros estudiantes tenemos un máster donde tienen un módulo de inserción laboral y siempre les decimos es decir aparte de estar aquí que estáis en el lugar adecuado en el momento justo yo creo que otra cosa importantísima es conectarte con el mundo de aquello que te motiva ¿no? en este caso con el mundo de la primatología ¿esto qué implica? hacer cursos ir a congresos ir a congresos y ir a congresos que es algo súper importante súper importante porque al final es donde tú vas a comenzar a trabajar y a construir esa red de contactos que es tan importante en el ámbito en cualquier ámbito laboral a veces voluntariados y a veces voluntariados y voluntariados nos gusta o no en este ámbito hay que tomar experiencia a través de a veces aprender o trabajar de manera gratuita o semi gratuita o incluso a veces poniendo de tu propio de tu propio bolsillo las prácticas son súper súper importantes y moverse entonces yo sí que digo además lo digo también con ostras con mucho orgullo que nuestros estudiantes del máster de primatología no todos pero muchos de ellos un 40 o un 50% acaba dedicándose profesionalmente a la primatología a cualquier a cualquiera de los ámbitos de la primatología ¿esto qué quiere decir? pues hay gente que deriva más hacia el ámbito puramente científico y acaba después haciendo una tesis doctoral y después intentando meterse en el mundo en el mundo académico todo esto que digo normalmente fuera de España esto ya lo digo fuera de España hay gente también bastante gente que acaba encontrando pues trabajo pues en centros de recuperación de primates o en zoológicos siendo cuidador cuidador de primates es una acción tan válida como cualquier otra tenemos algunos estudiantes que acaban pues montándose una pequeña consultoría donde lo que hacen es formación hay consultoría en todo lo que tiene que ver con el ámbito del bienestar animal y de la intervención en temas de bienestar animal hay gente que acaba siendo pues asistente de campo en África o en Latinoamérica justo este mes este mes de abril tenemos un par de estudiantes que han contratado desde el Matchplan una como manager de campo y otra como asistente en un proyecto con Bonobos tengo otra veterinaria que la han contratado también hace un par de semanas en Camerún en otro centro de recuperación como veterinario de primates y bueno a ver la cosa se está moviendo es decir la verdad es que la evolución que a este nivel ha habido ha sido enorme ¿hay competencia? sí más de la que más de la que podríamos pensar más de la que podríamos pensar es un ámbito con muchísimo desarrollo muchísimo crecimiento en los últimos en los últimos años y al final esto lo que implica es que sí que es cierto que hay más oportunidades en cualquiera de los ámbitos de la primatología tanto la más básica como la más aplicada en libertad y en estado silvestre y en cautiverio pero también es cierto que cada vez hay más más demanda o hay más demanda más competencia y a veces es competencia muy preparada con la que tienes que competir y ahora que hablas de esto ¿cómo es posible que una persona se pueda imbuir en el ámbito de la primatología? o sea ¿es preferible que provenga de carreras como biología carreras como psicología o es un poco indiferente porque veo que estás hablando como de muchos campos biología no sé qué tal ¿cuál sería como la mejor forma o una de las mejores formas para meterse en este mundillo? todo vale y nada te hipoteca ahora bien hay caminos que van a ser más adecuados que otros dependiendo de cómo tú te quieras desarrollar como primatólogo ¿no? como primatóloga yo siempre digo que si realmente lo que a ti te interesa es el comportamiento la parte más etológica de la primatología sin lugar a dudas y sin lugar a dudas lo que tienes que estudiar es psicología es que sin lugar a dudas no es que a mí los humanos no me gustan la psicología no me gusta mira en psicología durante cuatro años o cinco años o durante los años que sea vas a estar formándote en comportamiento en conducta de una especie de primate en este caso de homo sapiens pero te van a hablar de comportamiento de cognición de métodos de investigación de evaluación de intervención de un montón de aspectos de metodología de estadística un montón de cosas que son 100% aplicables o 98% aplicables al estudio de los primates no humanos es decir a un psicólogo humano dar el salto del estudio de animales humanos a animales no humanos no solo primates animales no humanos es muy fácil es muy fácil y aquí tenemos mucha ventaja respecto a otras disciplinas como por ejemplo la biología que sería esa otra disciplina donde quizá una de las que quizá aporta más primatólogos o más etólogos más profesionales interesados en el comportamiento animal entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? ese background ese saber hacer sobre todo metodológico también teórico conceptual que no es como un biólogo no lo pueda aprender o no lo pueda asumir nada más lejos de la realidad fijaos yo he dirigido cuatro tesis doctorales en mi vida y ninguno de mis doctorandos han sido psicólogos uno era arqueólogo y otra chica era bióloga y dos que tengo al lado de también son biólogos y están trabajando todos ellos todos temas puramente psicológicos todos puramente psicológicos mis dos tesis actuales una es sobre bienestar y calidad de vida donde tratamos todo el tema más de intervención de evaluación y intervención que al final es más la parte clínica ¿vale? por decirlo de alguna manera de la psicología y otra tesis que es puramente cognitiva de cognición y de personalidad o sea no hay nada más psicológico como aquel que dice que la personalidad y que y que las capacidades cognitivas ¿no? de la inteligencia llámanle como como quieras entonces no hay problema se puede entrar desde cualquier otro lugar ahora bien si tú por ejemplo tu interés es más no yo es que me quiero ir a la selva a hacer conservación de hábitats y tal pues quizá lo más lógico es que estudies biología o ciencias ambientales o incluso o incluso veterinaria pero si de lo que estamos hablando es de comportamiento de conducta de cognición no tengo ninguna duda ninguna duda al respecto hablabas ahora de personalidad que es al final lo que se comprende cuando hablamos de personalidad animal ¿cómo lo definiríamos? pues mira la definición que podemos utilizar para personalidad animal pues es la misma que podríamos aplicar para la personalidad humana entendiendo que es un constructo que es un concepto que no existe como tal que es algo que hemos construido para manejar para meter ahí un fenotipo unas cosas ¿no? algo y esto nos ayuda a entendernos y al final estamos hablando de pues de una manera de comportarse de un estilo de comportamiento de una manera de reaccionar de responder de percibir de interpretar la realidad de sentir que es estable en las situaciones y a lo largo del tiempo o sea que no dista realmente de lo que es en el ser humano no dista un repertorio conductual estable totalmente es un concepto muy nuevo en etología en comportamiento en comportamiento animal quizás no tan nuevo desde el ámbito de la psicología comparada pero es un concepto que hasta hace no muy poco ha tenido muchos sinónimos sobre todo desde el ámbito más de la biología ¿no? o de la ecología es decir desde la biología pues se habla más de fenotipos conductuales síndromes de comportamiento rasgos directamente temperamento como diciendo utilizo la parte de temperamento la parte más biológica pero no hablo de personalidad ¿no? porque personalidad al final hace referencia a personas a individuos ¿no? a personas humanas pero a día de hoy año 2021 todo el mundo está hablando de personalidad es decir si eres biólogo si eres psicólogo vengas del ámbito de la veterinaria si al final lo que tú estás estudiando y lo que tú estás interesado es en ese repertorio en esos repertorios de conducta de comportamiento es una manera de sentir de reaccionar de responder que siempre suele ser igual en las mismas situaciones y que además es algo estable a lo largo del tiempo y además lo importante es decir es algo que me permite predecir la respuesta de ese individuo en situaciones futuras y esto es lo importante que tiene o es una de las partes importantes que tiene la personalidad esto es algo que nos sirve para el animal humano y para animales no humanos es un campo el de la personalidad animal en el que yo además últimamente estoy trabajando bastante en profundidad y que tiene un potencial de desarrollo increíble increíble tanto a nivel de investigación básica de investigación de entender de qué manera ese constructo esa variable nos filtra nos modula nos ayuda a entender muchas cosas de la conducta es algo que hay que tener en cuenta es una variable que está ahí y que filtra de alguna manera pues entre otras cosas a veces las propias situaciones estimulares los propios ambientes que pueden ser comunes a dos individuos pero que esos dos individuos los perciben los interpretan los sienten y responden de manera totalmente distinta y esto es súper interesante y súper importante para entender el comportamiento animal y también para ver de qué manera a veces algunas cosas que hacemos con los animales a nivel de conservación esta variable de personalidad hay que tenerla en cuenta os pongo un ejemplo todos sabemos que muchas especies de animales están en peligro de extinción que los centros de cría o los centros de reintroducción juegan un papel fundamental sin ir más lejos pues tenemos aquí el lince ibérico en la península ibérica y que a veces se liberan animales y los animales se mueren o fallecen lo que se está comenzando a ver es que dependiendo de la personalidad de las características de temperamento de esos individuos hay temperamentos que te van a ayudar más a integrarte a reintroducirte y a tener incluso una mayor supervivencia y hay otros que no entonces ¿qué se está viendo? que antes de tomar ningún tipo de decisión vamos a tener que tener en cuenta ese tipo de variables psicológicas en animales no humanos para poder garantizar una mejor supervivencia y también al final para poder garantizar la protección la conservación de esas especies un tema que os digo súper interesante y que tiene muchísimo recorrido y que los psicólogos tenemos mucho 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 que aportar y que decir muchísimo bien y ahora estoy viendo que estás haciendo muchas comparaciones entre animales no humanos animales humanos primates y demás y queríamos preguntarte ¿quiénes somos los primates? ¿qué divisiones o distinciones podemos encontrar en este elenco y qué es lo que nos hace diferentes a los seres humanos del resto de primates? la primera pregunta es muy fácil la segunda podríamos estar 48 horas hablando la primera es muy fácil los humanos somos un primate más un primate más uno de esas unas 500 15 520 especies de primates que están documentadas en la actualidad son bastantes divididas divididas en dos grandes grupos el grupo de lo que anteriormente se llamaban los prosimios actualmente el nombre técnico es el de el de strepsilinos que son esos esos primates unas ciento y pico especies casi 200 especies de primates que aún siendo primates actuales mantienen características y adaptaciones de tipo más ancestral de tipo más arcaico más conectadas con lo que son el resto de mamíferos donde todavía es muy importante el olfato donde todavía es muy importante el oído donde su vida social es mucho más mucho más pobre donde sus capacidades cognitivas no son tan complejas donde tienen una una conduta incluso mucho mucho más más simple hay un gran segundo grupo que es el de los primates simios los semiformes dentro de estos primates pues serían aquellos que hemos perdido todos estos rasgos ancestrales y hemos incorporado lo que se denominan caracteres o características de tipo de tipo derivado fundamentalmente y esto es algo común genera todos los primates pero sobre todo este grupo y es algo muy muy primate y es importancia relevancia crítica del sentido de la vista y esto es súper importante y importancia y relevancia crítica del sentido del sentido del tacto es decir si hay algo que nos hace únicos no a los humanos sino a los primates es entender el mundo o guiar nuestro mundo guiar nuestro comportamiento a través de la vista y a través del tacto esto no es así en otros animales y esto al final pues nos viene a a reforzar eso que yo siempre digo al menos a mis alumnos la importancia de los sentidos para entender la conducta es decir no podemos entender la conducta sin entender lo más lo más fisiológico incluso que son los los sentidos los órganos receptores sensoriales y como esos como esos sentidos están captando información y esa información es transformada es percibida en nuestro en nuestro cerebro de una manera distinta a la que lo hacen otros otros animales esto es algo característico en estos primates semiformes dentro de estos primates hay dos grandes grupos los primates americanos neotropicales y los primates africanos nosotros seríamos un primate africano del grupo de los primates catarrinos y dentro de estos primates catarrinos hay otros dos grandes grupos los primates cercopéticoideos que serían los monos africanos a grandes rasgos y un pequeño grupo selecto que es al que pertenecemos que es el grupo de los primates aminoideos que serán los primates sin cola aquí hay habría en estos aminoideos a la vez dos subgrupos el de nuestros primos lejanos que serían los jibones que son primates asiáticos y el de nuestros primos más cercanos que serían los grandes simios seríamos una de las ocho especies de grandes simios que hay en la actualidad aunque hablamos de los cuatro grandes primates orangutanes bonobo chimpancés y gorilas realmente estamos hablando de ocho especies de grandes simios chimpancés bonobos dos especies de gorilas gorila occidental y gorila oriental y tres especies de orangutanes orangután de Sumatra el orangután de Borneo y el recientemente descrito orangután de Tapanuli justo en el año 2018 hace muy poquito y la octava especie que sería homo sapiens de la actualidad somos la última especie de nuestro linaje en este momento desde hace muy poquito la única especie de homo que no convive con otras especies de homo esto es una anomalía en nuestra historia evolutiva siempre hemos convivido desde hace millones de años con otras especies de homínidos de homininos y vivimos en un momento que los más cercanos que tenemos y son aquellos con los que nos comparamos porque son los más cercanos a los grandes simios si nos hubiéramos remontado hace unos cuantos decenas o centenares de años pues igual haríamos psicología comparada con ni ardentales o con homos de cualquier otro otro tipo a día de hoy nos quedan los 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 grandes simios ¿qué nos hace únicos? pues cada vez menos cosas cada vez menos cosas yo sí que es cierto que siempre digo que la primatología ayuda ayuda a luchar contra esa enfermedad que es el antropocentrismo yo creo que es fantástica la primatología la psicología comparada y la atología yo las meto todas del mismo saco porque al final estamos hablando de lo mismo y el antropocentrismo no es bueno no es el COVID pero es una enfermedad muy mala la de mirarse el ombligo fijaos una enfermedad muy extendida en psicología humana la de mirarse el ombligo la de considerar al ser humano como la bomba somos la pera somos súper inteligentes somos súper complicados somos súper culturales somos una pasada cuando te dejas de mirar el ombligo y comienzas a mirar a otros seres no humanos te das cuenta que la foto es distinta que las cosas son totalmente diferentes lo bueno que tiene el enfoque comparado psicológico etológico es que no solo nos va a permitir encontrar diferencias que ahora hablaremos de las diferencias sino que eso todo nos puede ayudar también a encontrar similitudes y al final cuando tú ves que dispones de rasgos de adaptaciones de comportamientos que no solo están presentes en ti sino que están presentes en otras especies no animales incluso no primates te desmitificas un poco como humano y esto está muy bien esto es lo primero lo segundo estás identificando rasgos de comportamiento adaptaciones que tienen una profunda antigüedad filogenética tienen un profundo arraigo biológico y evolutivo y si una conducta una adaptación una manera de comportarse está presente en muchas especies lo que te está diciendo es que tiene un alto valor adaptativo y esto es muy importante que algo tenga un alto valor adaptativo cuando eso que tiene un alto valor adaptativo al final no se canaliza de la manera adecuada las problemáticas que puede llegar a comportar son muy importantes os pongo un ejemplo de una característica de un rasgo compartido no solo con otras especies de primates sino con otras especies de mamíferos que sería el tema del apego el vínculo afectivo o apego lo podéis llamar como queráis que se produce en humanos que se produce en primates no humanos en prácticamente todos los primates no humanos y que se produce en la mayoría de mamíferos es decir cuando esto es porque es importante porque lo que te está diciendo es que eso uno eso tiene una base biológica brutal importantísimo es algo ancestral es algo es un lo que yo digo las adaptaciones cuatro por cuatro las cosas que han funcionado siempre a un montón de gente a un montón de especies y eso tiene mucho valor cuando eso no funciona las consecuencias que que conlleva son muy graves y esto lo sabemos que es así en humanos que os voy a decir y esto es así en otras especies de primates humanos yo pues durante 20 años que he estado trabajando en Fundación Mono un centro de cooperación de primates la característica común que tenían todos aquellos animales el fenotipo de conductas problemáticas era muy diverso pero al final la problemática en común eran animales que no habían podido establecer un vínculo de apego con su madre durante la primera infancia eso era la única característica o de las únicas características que tenían en común después había otros que habían bajado en el circo otros en el cine otros venían de ser mascotas otros de hacerse fotos para publicidad historias muy muy diversas pero lo que tenían en común es que ese vínculo no lo habían podido construir consecuencias bastante graves y bastante bastante catastróficas luchar contra el antropocentrismo quiere decir que somos iguales para nada para nada tampoco hay que caer en el antropomorfismo una cosa una enfermedad es el antropocentrismo contra la que tenemos que luchar pero otro riesgo bastante importante que tenemos cuando investigamos y cuando estudiamos animales no humanos es el de caer en el antropomorfismo es decir el de atribuir casi de manera automática capacidades comportamientos características humanas animales no humanos para nada es decir el afirmar al menos esta es mi posición el afirmar que existe una homología casi masiva en un montón de características entre primates humanos y primates no humanos al menos entre grandes simios y primates humanos no implica que no puedan existir unas pequeñas grandes diferencias ¿de qué tipo? aquí estamos aquí estamos en ello estamos todos van al mismo sitio a buscar las diferencias y fundamentalmente esas diferencias son a nivel cognitivo y acolación bueno sí 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 continuo a nivel cognitivo y sobre todo en aquello o en aquel ámbito que tiene que ver con la cognición social acolación de ese antropocentrismo y de ese trono putativo que tendemos vamos a arrogarnos un poco también nos consideramos como animales sociales como animales culturales ¿qué hay de esa sociedad de esa cultura en el resto de primates? porque creemos ser los únicos que somos animales sociales y hay primates que muestran una sociedad incluso no te voy a decir más compleja pero similar sí sí hay primates que muestran sociedades o sistemas sociales tan complejos como los nuestros nosotros tenemos un tipo de sistema social que se llama sociedad multinivel o sociedades sanidadas y esto en los estudios de antropología cultural pues bueno lo tienen identificado desde hace un montón de años si nos vamos a buscar qué es lo que ocurre en primates humanos encontramos que hay diversas especies de primates que también tienen estos tipos de sociedades como la humana y sin ser la humana o siendo la humana una sociedad compleja también hay otros tipos de sociedades de estructuras sociales en primates tan complejas como las humanas no siendo una estructura o una sociedad multinivel como podrían ser las sociedades de los chimpancés o de los bonobos que son comunidades abiertas de fisión fusión sociedades muy complejas donde tanto a nivel estructural a nivel demográfico como a nivel de dinámica de qué es lo que ocurre entre esos individuos cómo se conectan esos individuos cómo interaccionan qué tipo de relación se acaba estableciendo entre esos individuos estamos hablando de sociedades muy complejas a día de hoy disponemos de herramientas además a nivel científico en el ámbito del comportamiento animal y también en el ámbito de la psicología humana que nos permiten describir este tipo de sociedades identificar medir este tipo de estructuras y este tipo de dinámicas y en los últimos años todas las técnicas de análisis de redes sociales que no estamos hablando ni de twitter ni de facebook ni de instagram sino de social network analysis como técnicas de estudio donde lo que hacemos es identificar medir cuantificar conductas sociales tipologías de conductas sociales cómo cómo cambian a lo largo del tiempo y a lo largo de los contextos son un tipo de herramientas con sus softwares acompañados muy complejos que la verdad es que nos han ayudado a afirmar y a evidenciar que realmente es así no es que yo no que los chimpancés son muy complicados no no es que lo son aquí está la evidencia y que además eso hay que tenerlo en cuenta esto hay que tenerlo en cuenta porque al final la complejidad social no es algo banal es decir mientras más complejidad social más puntos tienes para que derive de esa vida social compleja problemas sociales complejos y todo problema se tiene que solucionar y al final ¿con qué se tiene que solucionar? se tiene que solucionar con herramientas estrategias en este caso cognitivas conductuales obviamente que también son complejas y que los humanos disponemos de ellas pero también otras especies de primates disponen de ellas también es cierto que hay especies de primates con sociedades y con vidas sociales muy simples y no hace falta irse a buscar un lémur solitario nocturno que vive en Madagascar el propio orangután que es un gran simio es un gran simio solitario que vive solo durante gran parte de su vida entonces dentro de los primates sí que es cierto que gran parte de los primates son sociales pero también es cierto que existen muchas tipologías y muchos grados de complejidad y ahora hablando también un poco de esto al final viven en sociedades y demás en diferentes contextos se relacionan unos con otros otros viven más en soledad y podrían darse en esos contextos en general en todos los primates o animales hablemos de ellos problemas de tipo psicológico o entre comillas trastornos mentales también un poco relacionados con todo esto con este tipo de relaciones o específicos o de algún tipo sabemos que sí pero sabemos que sí con un tipo de muestra que es muestra en cautiverio sabemos que sí con un tipo de muestra que es en cautiverio es decir lo que sabemos hoy y por qué en cautiverio porque en estado silvestre es muy difícil de detectar es muy difícil de detectar muy complicado y porque en estado silvestre normalmente las cosas van bien normalmente los niveles de los retos a los que se enfrentan o las situaciones a las que se enfrentan los los incluso los las variables ambientales que podrían llegar a desencadenar disparar un problema de comportamiento están muy muy controladas muy mediadas es decir ya se disponen de una serie de adaptaciones naturales donde de variables protectoras al final que todo esto como que lo como que lo que lo pacivan no obstante se han identificado hay trabajos desde Goodall a otros investigadores que hablaban de depresión y de otros trastornos similares a los humanos en animales en estado silvestre en abuinos en chimpancés y en otros macacos y demás en cantidad es distinto y en cantidad de hecho sabemos que sí pueden presentar problemas de comportamiento algunos no sólo hablan de problemas de patología de comportamiento sino que incluso llegan a hablar de trastornos mentales incluso algunos pues se aventuran a etiquetar etiquetar y y utilizar herramientas humanas para para diagnosticar y clasificar determinados síndromes o fenotipos que que demos yo esto siempre soy muy muy crítico con esto realmente el ámbito de la psicopatología animal es un ámbito desarrollado desde hace mucho tiempo ya en los años 60 Harlow Harry Harlow psicólogo pues gran parte de su trayectoria fue la de intentar establecer modelos experimentales en salud mental a través de la de la de fastidiarle de joderle la vida directamente a a macacos y ver qué es lo que pasaba es decir yo le fastidio la vida a un macaco y a ver qué pasa por cierto una de las cosas que vio es que el tema del apego fue uno de los descubridores del apego de la importancia del apego no solo en humanos sino en macacos entonces esto sabemos que es así sabemos que cuando sobre todo la ontogenia no es la que tenía que ser es decir hay una parte del pasado que es muy muy importante muy importante durante la etapa adulta pueden pasar cosas pueden pasar cosas qué tipología de problemas o qué tipo de problemas de comportamiento suelen tener los primates los primates no humanos pues a veces muy similares a los que puede tener un primate humano es decir desde conductas compulsivas que esto es algo muy típico en primates todo lo que son las estereotipias conductas anormales es muy muy típico es un indicador muy llamativo en primates hasta comportamientos que tienen que ver con incapacidad social incapacidad sexual incapacidad para poder desarrollar comportamientos típicos de especie fobias de todo tipo qué más yo qué sé hiperagresión disminución o flutuaciones del estado de ánimo un montón de distorsiones cognitivas sesgos cognitivos que también se pueden se pueden identificar dificultades de comunicación es decir clarísimamente sí qué ocurre que cuando estamos en el ámbito de la patología del comportamiento de los problemas psicológicos y de comportamiento en primates no humanos o en animales no humanos en general pues nos ocurre como psicología humana aquí hay dos maneras de ver las cosas utilizar un modelo más psicológico un modelo más basado en el análisis funcional que nos tengo que explicar lo que es la verdad no hace falta verdad o utilizar un modelo de base más médica que son clasificaciones diagnósticas que tampoco os tengo que explicar lo que es entonces sin entrar en la tirantez de si este o el otro o este más bueno o el otro es más bueno pues al final son los dos modelos que se están utilizando lo que yo siempre digo lo que uno aporta el otro no lo aporta y lo que el otro no aporta pues lo aporta el otro yo personalmente como psicólogo que soy no os tengo que decir cuál es el modelo que más me gusta no solo por convicción sino nada más porque creo que es el modelo que me ayuda a intervenir si no yo yo no sé realmente cuál es el origen de una conducta problemática cuáles son las variables organísticas que están ahí actuando porque una conducta se está manteniendo es decir cuál es quizá a veces en animales en cotidianas es muy fácil la propia situación el contexto ambiental actual que a veces es el que está manteniendo esa conducta problemática si yo no sé todo eso es decir si no hago un análisis funcional en profundidad y bien hecho como haría con una persona humana cómo voy a intervenir entonces ¿quién hace esto? nadie muy poca gente nadie no es exagerado muy poca gente muy poca gente de hecho la evaluación que normalmente se hace de los problemas psicológicos con animales en cotidianas es uy se come la caca está fatal hombre esto es una mierda de análisis ¿entiendes? se arranca el pelo está muy mal igual se arranca el pelo esa es la conducta problemática pero igual después tiene un montón de ámbitos de su vida totalmente preservados y a veces hay conductas problemáticas con animales pasa con humanos no lo sé porque yo nunca he trabajado con humanos supongo que también pero hay conductas que por más que intervenga son muy muy resistentes al cambio muy muy resistentes al cambio en el caso de animales a veces hay conductas problemáticas que están ya en una fase muy clonificada muy muy enquistada y es que no se pueden cambiar es que no la única manera para cambiarlo es empastillar al mono y a veces no es necesario porque le vas a causar un montón de efectos secundarios pero en general la calidad de vida del animal puede ser puede ser muy muy buena ¿qué es lo que te puede aportar un criterio diagnóstico? fíjate cuando yo he utilizado ahora hace poco hemos publicado un trabajo con una herramienta que hemos diseñado basada en el DSM trabajo muy yo soy el primero que soy súper crítico con este trabajo entonces cuando la gente me dice ¿por qué lo has hecho? ¿por qué lo has publicado? digo bueno pues que creo que a nivel de advocacy a nivel de depresión para la sociedad poder afirmar o poder decir que hay animales no humanos que pueden llegar a presentar una sintomatología que yo podría etiquetar como similar a lo que le ocurre a un humano a nivel de intervención no me vale pero a nivel de protección a nivel de divulgación y a nivel de incluso de evidencia a mí sí que me vale entonces yo para esto creo que sí que es muy muy importante a nivel de intervención lo tengo muy claro que es un buen análisis funcional intervención fundamentalmente conductual que es lo que yo creo que funciona y hay herramientas que se utilizan en la etología que van desde intervenciones puramente ambientales como podría ser el enriquecimiento ambiental y todas sus variantes a intervenciones en algunos casos puramente psicológicas como podrían ser técnicas de modificación de terapia de conducta que también se pueden llegar a aplicar en algunos casos donde lo que intentas es modificar algo muy muy claro problemática de todo esto del tema de la salud mental en animales no humanos de la intervención sobre todo que mucha gente está interviniendo sin hacer evaluaciones o sea ¿os imagináis un psicólogo humano haciendo terapia sin haber evaluado nada? esto también pasa en el ámbito de la educación yo que doy clases a futuros y futuras pedagogas yo les digo vosotros que sois profesionales de la educación lo primero que tenéis que hacer antes de hacer nada a nivel educativo una intervención educativa es evaluar evaluar que es lo que hay marcaros unos objetivos y a partir de aquí planificar medir evidencia científica y hacer las cosas ¿qué ocurre en este ámbito? que es un ámbito donde hay mucha gente que mete la mano y y y os lo voy a decir muy claro es un ámbito donde hay mucho mamarracho y mucho vendedor de humo como también en el ámbito de la psicología humana o sea es que claro es que estamos hablando de lo mismo ¿no? es decir el cliente es distinto pero pero tienes al final un cliente un paciente como lo quieras llamar ¿no? entonces hay mucha gente yo conozco mucha gente mucha gente haciendo cosas con animales que no está preparada no está hay un intrusismo brutal hay gente que no está preparada hay gente que no tiene formación yo no tengo formación psicológica gente que no tiene formación gente que considera que bueno que si yo hago intervención por enriquecimiento mental esto es bueno esto tiene ser bueno ¿no? esto que daño le va le va a hacer al animal no para nada es decir yo siempre digo y es algo que que reitero y recalco mucho a mis alumnos es decir a veces la mejor intervención es no hacer nada y ante la duda lo mejor es no hacer nada es decir si tú realmente no vas a poder hacer un buen análisis una buena evaluación en profundidad con el tiempo que necesites y con las herramientas que necesites es decir a veces igual vas a tener que estar en animales a veces meses evaluando y no exagere a veces son meses evaluando y entender qué es lo que pasa no puedes no puedes meterte en la vida de esos individuos que es una población sensible son individuos que lo han pasado muy mal son individuos que si fueran humanos tendrían unas historias de película de terror son situaciones de décadas de maltrato de aislamiento y de fastidio de la vida de estos y de abuso de estos individuos entonces cuidado con lo que hacemos porque uno no todo el mundo está preparado y dos a veces pues ya te digo bueno es que se llegan a hacer desde flores de back bueno yo he visto ahí todo de todo mencionabas mencionabas antes el tema de la cautividad cuál es al final tu opinión acerca de sistemas como el zoo el zoo es un producto del pasado que pervive en el presente y que va a pervivir en el futuro entonces yo siempre lo digo y lo digo muy claro a mí los zoo no me gustan pero los zoo no se pueden cerrar a día de hoy no se pueden cerrar por diversas razones es decir y hay una que es práctica y es muy fácil de entender y es que se hace con esos animales una cosa es que a mí no me gusta ver por ejemplo grandes simios o cetáceos en un zoológico porque creo que son especies que son lo suficientemente complejas a todos los niveles como para vivir en un lugar que tiene pues cientos, cientos, cientos o mil metros cuadrados me da igual son animales que tienen una una enorme capacidad de sufrimiento y a mí pues esto me chirría pero ¿dónde los llevas? no se pueden reintroducir a su hábitat natural es imposible es totalmente imposible entonces esto es lo práctico dos puedo llegar a entender aunque no comparta que sea un medio para preservar la especie a través de la cría en cautiva lo puedo llegar a entender aunque no lo comparta ¿vale? no lo comparto lo puedo llegar a entender y después tres nos guste o no nos guste hay que aceptar y yo es esto que es algo que siempre digo que hay muchas cautividades hay muchas cautividades es decir el concepto zoo o el concepto de animales en cautividad es un concepto que no nos vale no nos vale la cautividad yo se digo que a día de hoy tendremos que hablar de animales bajo control humano son animales bajo control humano al final un animal que esté en un zoológico o que esté en un centro de recuperación a veces establecer la diferencia es muy difícil son animales bajo control humano son animales que al final lo que tienen en común es que nosotros controlamos mayor o menor parte de su vida de sus rutinas al final es como nuestro hijo es decir nosotros tenemos las decisiones las tomamos nosotros de lo que va a hacer de lo que no va a hacer de lo que se puede de lo que no se puede de donde se tiene que mover y de donde no se tiene que mover claro bajo este prisma de animales bajo control humano salimos de esta dicotomía de cautividad y libertad porque a día de hoy hay muchos animales en libertad entre comillas que yo diría en estado silvestre que están bajo control humano hay muchos animales en estado silvestre que aunque no exista una verja nosotros controlamos la vida de estos individuos y esto hay que tenerlo en cuenta porque al final cuando tú eres el responsable de gestionar la rutina de un individuo pueden pasar cosas a veces cosas buenas si el control si la gestión es buena pero a veces cosas malas es decir estamos gestionando animales en estado silvestre sin tener en cuenta cuáles pueden ser las repercusiones que esto pueda tener no solo para esos individuos sino al final también para la especie el caso más típico podrían ser los gorilas de montaña pero al final de nuevo nos podemos quedar aquí en nuestra tierra es decir los parques nacionales de España son parques donde los animales están bajo control humano los animales no dan libertad existe una gestión de esa fauna y eso es un control y eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta esto porque lo digo porque podrían existir animales bajo control humano en cautividad que aunque nos pese y a mí me pueden llegar a pesar pueden estar bien es decir cautiverio no es igual a que el animal esté mal y que al final lo digo aunque me pese lo fácil sería que yo os dijera ah los animales en cautividad todos están mal no eso yo lo diría así si se hablara como un activista pero si hablo como un científico lo que yo tengo que decir es puede aunque nos pese puede que haya animales que están en cautiverio que están bien que están adaptados que son felices si queréis Mr. Wendell son felices también ¿vale? pueden ser felices en un zoológico estar habituados a esa rutina pueden desarrollar sus adaptaciones naturales no conocen otra cosa no conocen otra cosa ay pobres niños de África a la guerra pues son felices no conocen otra cosa están adaptados a esa situación dura sí pero están adaptados están adaptados han desarrollado las estrategias de adaptación adecuada y no solo están adaptados sino que el hecho de adaptarse no les implica un coste eso es bienestar ¿no? y eso es calidad de vida sí y que además bueno el tema de la cautividad no podemos al final meter a a todos los lugares en el mismo saco y hay lugares como Cabárceno al final en Cantabria que no lo puedes comparar con luego un zoo que sea un cuchitril donde estén los animales hacinados creo yo hay zoos cuchitriles hay zoos que son fantásticos hay centros de recuperación que son cuchitriles y hay centros de recuperación que son fantásticos y esto es así y esto es así y esta realidad es la realidad es diversa y hay que entenderla en su diversidad y a veces las generalizaciones pues son útiles para 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 el titular pero pero no no reflejan la realidad de lo complejo que es que es que es el tema y podrías contarnos algún hallazgo que sea novedoso que sea reciente en todos estos campos de primatología mira el ámbito de la primatología en los últimos ya no te digo 20 años en los últimos 10 años ha sido una bomba ha sido ha sido increíble las las los principales descubrimientos yo creo que o o pepinazas han venido de dos grandes grandes ámbitos por un lado de la propia investigación propiamente de animales en libertad pienso en chimpancés ¿no? por poner un ejemplo pues lo que lo que se está reafirmando es la enorme complejidad cultural que tienen y que esto de la cultura bueno que no es propiedad únicamente de los de los humanos ¿no? podríamos podríamos discutir si su cultura nuestra es igual o no ¿vale? pero lo que lo que es indiscutible es que ellos tienen tradiciones culturales y tienen tradiciones culturales muy complejas incluso a veces tienen tradiciones culturales con aparentes pinceladas simbólicas que no sabemos todavía qué es lo que quieren decir ¿no? estamos comenzando a entender su sistema de comunicación natural esto es algo también relativamente nuevo sí que hubo muchos psicólogos en los 50 y en los 60 que se empeñaron en que los chimpancés tenían que hablar y se enseñaron lengua de signos y ahora aquello no sirvió para mucho no digo para nada no sirvió para mucho ahora el enfoque es otro es decir no vamos a no les esforcemos no les enseñemos un lenguaje humano vamos a entender cómo se comunican entre ellos y estamos viendo se está viendo y esto es todo lo están haciendo psicólogos de la Universidad de San Andrés están viendo que su sistema de comunicación es fundamentalmente gestual a través de posturas a través de la propia expresión facial y que es muy muy complejo y que tiene más incluso existen gestos comunicativos que son homólogos a los gestos comunicativos que utilizamos los humanos incluso en la ontogen en el desarrollo esos gestos se desarrollan a un ritmo a un ritmo similar cosa que ya se intuía hay teorías muy interesantes sobre el origen gestual del lenguaje origen multimodal del lenguaje pero estamos empezando no solo a identificarlo sino estamos empezando a entender qué se dice en su lenguaje natural esto en cuanto a estudios en libertad que creo que son fantásticos y en el ámbito de los estudios en cautividad yo creo que aquí la reina del mambo son los estudios de cognición es decir lo que se está viendo es que las capacidades cognitivas de los primates en general y de los grandes simbios en particular los chimpancés en particular son increíbles es decir a nivel de capacidades de cognición física es decir todo lo que yo que tiene que ver con una inteligencia de tipo más más ecológico de entender relaciones de causalidad inteligencia espacial conservación las clásicas tareas de conservación de Piaget todo esto a un nivel como el de un adulto memoria hay cosas muy interesantes en memoria también nivel de desarrollo muy muy alto muy muy elevado muy elevado y a nivel de cognición social lo que se está viendo es que en parte y al menos en una gran parte parecen tener unas capacidades de teorizar acerca de la mente de los otros que no está nada mal que no está nada mal y esto que se veía como bastante exclusivo del ser humano pues bueno sí que se está viendo que la teoría de la mente sabes que es un gradiente pues primero tenemos que de nuevo anteriormente es un constructo ¿vale? para entender un conjunto de capacidades pero teniendo que es un gradiente que yo soy capaz de entender más o menos cosas acerca de de los otros de la conducta de los otros así que es cierto que se está viendo que los chimpancés tienen una capacidad de conectar de empatizar cognitivamente hablando acerca de los estados mentales de los otros que quede unido que decimos en cataluña que vaya tela que es una que es una pasada que es una pasada y esto es algo muy nuevo es decir ¿todo el mundo se lo cree? pues no esto es como todo en la vida hay gente que sí hay gente que no también en el ámbito en el ámbito de la primatología pues hay una primatología más cognitivista y hay una primatología más conductual hay gente o hay teóricos que consideran que eso que parece teoría de la mente pues no dejan de ser ni más ni menos que unas muy desarrolladas habilidades de aprendizaje que me permiten predecir el comportamiento de los otros y hay otros que asumen que no que es una teoría de la mente en sentido mentalista puramente hablando basado en representaciones mentales y demás ¿no? lo que sí que es cierto es que la la etología cognitiva la primatología cognitiva en los próximos años yo creo que nos dará sorpresas muy 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 interesantes sí y ya bueno al modo de cierre hemos hablado un poco de esas novedades que hay en el campo en general pero queríamos que nos contaras también alguna anécdota personal pues divertida o remarcable un poco de tu experiencia como primatólogo y para ponerle un poco fin al episodio algo que te guste o quieras contar mira lo de dedicarse a los primates sobre todo a los primates he trabajado con muchas especies de animales pero sobre todo primates pero lo de dedicarse a los primates y ser psicólogo pues da para mucha mofa la verdad o sea a veces da para mucha mofa y a veces fíjate yo tengo todavía una parte de mi familia una parte importante de mi familia que a pesar de los años creo que todavía me imagina yo delante de un chimpancé un chimpancé en un diván y yo psiconalizando ¿sabes? porque es que y no es ninguna tontería esto me lo han dicho tantas veces porque tú ¿y tú qué eres? ¿a qué te dedican? no, mira yo primates y tal ah, qué guay ¿no? porque tú que has estudiado no, yo yo soy psicólogo ¿ah, psicólogo? ah, o sea tú tú que psicoanalizas a los monos entonces esto te lo juro o sea os lo juro me lo han dicho tantas veces tantas veces y tantas veces que llega un punto que yo ya entro en el juego obviamente ya entro en el juego y pues bueno si tenemos que ir por aquí vamos vamos por aquí esto es así algo así a nivel anecdótico que me ha pasado mucho y después anécdotas con los animales pues muchísimas desde duchas de saliva en muchas situaciones hasta no sé anécdotas yo siempre más que anécdotas recuerdos bonitos ¿no? yo creo que son recuerdos guays ¿no? de ver animales o de recordar animales que que estaban muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal y ver como con la ayuda de todo un equipo de todo un grupo de gente volcada para que ese animal se recupere y donde tú también pues al final pones tu granito de arena ese animal acaba transformándose radicalmente y te das cuenta que el cambio es posible te das cuenta que el cambio es posible yo creo que esto es importante y es algo que incluso a humanos se lo he dicho y si hostia no te quejes porque hay individuos que están mucho peor que tú y han conseguido cambiar y con una dificultad añadida es que yo no puedo hablar con los animales yo no puedo hacer terapia verbal yo no puedo hacer moldeamiento verbal yo no puedo hacer ese tipo de cosas es una intervención donde la dificultad es enorme el animal no me comunica que es lo que le sucede yo tengo que ser o nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para haber desarrollado unas herramientas y unas estrategias de intervención para que ese animal para que seamos capaces de saber qué es lo que le pasa a ese animal y que seamos capaces de ayudarlo de provocar ese ese cambio yo creo que esos cambios esos esos cambios esos de 180 grados que que he visto tantos a lo largo de mi vida yo creo que han sido la mejor anécdota si se puede llamar así que me ha sucedido y espero que sean que sean muchísimas más en el tiempo que me queda pues nada Miquel por nuestra parte poco más de verdad que al final es un campo que nosotros desconocemos bastante y todo lo que nos cuentas resulta súper interesante y fascinante y ojalá podamos pues ir profundizando un poquillo en todo ello queríamos que a modo de despedida pues dejes algún tipo de mensaje o si quieres hacer algo de promoción o lo que sea hablar sobre el máster hablar sobre el libro lo que tú quieras cualquier cosa yo soy fácil de localizar en redes el libro ya hablaremos porque os conseguiré un libro para para que lo podáis sortear el libro que es el único libro que está editado en español de hecho es el libro es este de aquí el libro que se llama Primates y es el único manual que hay en español de primatología entonces me costó tres años escribirlo y cuando la gente me pregunta que por qué lo escribí la respuesta es simple porque no había otro no había un manual de primatología y que en el año 2019 en julio que es cuando se publicó hasta el año 2019 no hubiera un manual de primatología en español pues la verdad es que me parecía algo surrealista totalmente como el surrealismo no me gusta bueno sí que me gusta además por eso vivo en el Emporda pues dije esto hay que solucionarlo y vamos a ponernos manos a la obra a que le pique el gusanillo pues yo le animo a que se compre el libro obviamente a que asista alguno de los cursos en los que participo los que organizamos en Ciprim o los que participo con otras entidades donde hablamos pues de todo esto que hemos estado hablando en jornadas que pueden ir desde las dos horas a un par de días de formación que yo creo que es importante y sobre todo para las psicólogas y los psicólogos que nos estén escuchando que esto no es un ámbito ajeno esto forma parte de lo nuestro de nuestra profesión no estamos en el colegio de psicólogos pero tendríamos que estar también aunque tuviéramos una silla muy pequeñita a mí siempre me preguntan hostia ¿tú no estás colegio? digo no porque es que no me siento representado claro o sea no me siento representado ¿qué le digo yo? o sea ¿dónde me pongo? ¿en clínica? ¿me pongo? o sea sí sí hago una parte de mi trabajo que es entre comillas clínica con animales ¿no? pero pero no en cambio no sé yo creo que es que es triste que sea un un ámbito tan tan olvidado por por los planes académicos sí que es cierto que después ya os digo a nivel de máster súper bien y a nivel científico pues al menos de fronteras para afuera es un ámbito que está mucho más normalizado que aquí únicamente también decir que la evidencia es que la mayoría de primatólogos y de primatólogos primatólogos y de grupos de investigación en el ámbito de la primatología en la mayor parte de universidades del mundo están en departamentos de psicología la mayoría incluso en este en este país ¿no? también en antropología y también en algunos de biología pero la mayoría es en departamentos de psicología ahí lo dejo para que veáis que lo habéis invitado a una persona que bueno pasaba por ahí bueno vamos venga sino que realmente represento pues a una parte de la profesión que es pequeña y no y es lo pues bueno tiene el tamaño que tiene pero que al final es una es una parte de la realidad pues de verdad Miquel que un completo placer que ojalá pues algún día podamos hacer este tipo de cosas en persona como le decimos a todo el mundo porque es una pena tener que que hacer este tipo de cosas virtualmente pero bueno de verdad que que muy interesante todo y nos leeremos el libro si podemos tenerlo con mucho claro que sí pues daros las gracias felicitaros por la iniciativa soy un suscriptor y seguidor a Ferrimo en Grama y hasta la próxima hasta la próxima te mandamos un abrazo adiós uff pero que calor mi niño Barcelona está que parece la selva estos días estoy aquí ventilador en mano hielos en cubitera y en grama en pantalla claro que sí suscríbete y harás este sufrimiento más ameno por favor que me derrito por favor un heladito por favor dame un eurito por favor Gracias por ver el video.